Se llama la muerte del comandante, dice, ¡Fierro! Cuando aviones la cierran Ahora le tocó perder Después de tantas batallas La mayoría eran ganadas Su gente lo sabe bien Cumplió la orden del señor Harás un operativo Llévate a varios contigo Y muy rápido, si acuario Fue y cumplió con la misión Dice, no hubo varios muertos En aquel enfrentamiento Una bala le tocó Aunque no morí al instante Muy fuerte era el comandante Y hasta allá en la tuna Allá en la tuna quedó ¡Dale, viejo! Los del barranco tocando Con un avión venia Zumbando las barrancas Borraseando Para darle el último adiós Para darle el último adiós En el tiempo y en la pista Voy a bajar a mi tierra Y te digan cuánto quieren Esos bachos de la piel ¡Gracias! 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 Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre Dijo por favor ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero preocupación Miraban al comandante Hablado siempre del chapo En la ciudad O en los ranchos En avión, motos o carro Por brechas y carreteras Cuántas hazañas quedaron Cuántas hazañas quedaron Escolta, cita, ni vanes Ahí les encargo a Joaquín Un cagache en la cabeza Yo los cuido desde aquí Usen muy bien su cerebro Recuerden quién es primero Y después usen los cuernos Adiós mi fiel compañero Y después usen los cuernos ¡Gracias! ¡Gracias! Y después usen los cuernos Tres títulos Tres títulos Gracias por ver el video.